El tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo desactivar las palabras silenciadas o quitar las palabras silenciadas lo cual es bastante fácil y bien sencillo o palabras groseras Primero que nada lo único que hay que hacer es de que nos vamos a ir a la casita que tenemos acá después de eso nos vamos a ir al círculo que tenemos acá arriba Y después de eso nos vamos a ir a esta opción que dice configuración y privacidad Aquí en configuración y privacidad lo que hay que hacer es de que nos vamos a ir a la opción que dice privacidad y seguridad Después de eso vamos a bajar un poco y nos vamos a ir a esta opción que dice palabras silenciadas Esta de aquí palabras silenciadas Después de eso aquí en palabras silenciadas nos vamos a ir a esta primera opción que tenemos acá arriba Seleccionamos, seleccionamos a ver a ver a ver a ver Seleccionamos esta opción de acá abajo Dice Dice palabras, eliminar palabras La das a la opción eliminar palabras Aquí te pregunto que si estás seguro de que deseas eliminar palabras Porque cuando cualquier persona que te comente un video o ya sea un video o ya sea una imagen O ya sea en un directo cualquier persona pues se le bloquearán este tipo de palabras Pero si tú se los desactivas pues cualquier persona te va a poder comentar lo que hace Entonces lo único que hay que hacer es que darle que si estoy seguro Y se bloquear, se eliminaron las palabras y listo Ya sabes si te olvides, dale like conmigo y suscríbete y nos vemos en el siguiente video